Nos amenazaron, y tengo muchísimo miedo. Me tocó pagar 750 dólares para que no metiera en preso mi hermano. Él tiene 19 años y solo quiere vivir en libertad. Su único pecado fue cargar un pito y una bandera levantando su voz. Nos amenazaron, y tengo muchísimo miedo. Quisiera irme lejos con toda mi familia, pero no tengo la posibilidad económica de hacerlo. Ya no me quedan lágrimas de tanto que he llorado. Me duele mi país, mi familia. Me duele que nos están matando y se están aprovechando de esta situación. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!